Partido difícil por el equipo, ellos tienen un buen equipo, su casa, su gente, apretada, las condiciones climatológicas, el viento, mucho frío, lluvia, no ha sido un partido fácil, pero bueno, este equipo demuestra que tiene alma, que tiene carácter y que pelean los partidos hasta el final y hoy se ha vuelto a demostrar una vez más. Aquí somos una plantilla, todos remamos para el mismo lado y un día tienen unas oportunidades de otro, el míster nos tiene metido a todos y dentro de eso hay que aprovechar las oportunidades y con goles más que mejor. Yo creo que al principio estábamos un poquito más trabados, está claro que el rival también juega, el Valladolid ha hecho un muy buen partido y tenía las líneas de cuatro muy juntas y no se podía pasar de ahí, pero yo creo que el Valencia ha intentado por todos los métodos y al final ha conseguido el gol que no lo merecíamos. Estoy muy contento y muy agradecido por los minutos que me están dando, sí que es verdad que los nervios no te los quita nadie, pero bueno, muy contentos y espero que pueda repetirse más veces. Justamente he tenido la suerte de que me haya tocado debutar en el año del centenario y bueno, yo creo que este año no se le va a olvidar a ningún aficionado, te lo digo desde que yo, tanto el año pasado como este, he estado en la grada todos los partidos y es inolvidable porque el Valencia es que hemos visto luchar igual de bien contra los grandes, contra los que consideramos más pequeños, contra todo rival. Nosotros ahora es tiempo para estar con la familia, pero enseguida volvemos y a pensar en el siguiente rival.